Los talleres de innovación en centros de reclusión son un espacio para entender más a fondo el contexto en el cual se desarrolla o se va a desarrollar el proyecto de teletrabajo. La idea es entender cómo funcionan las dinámicas sociales dentro de estos centros y qué se puede utilizar para mejorar el proyecto de teletrabajo. Digamos que cualquier diseño de una política pública tiene que hacerse conociendo a las personas a las cuales va dirigida la iniciativa. Entonces el taller es como el instrumento que escogimos para conocer de más cerca a los funcionarios, a las personas privadas de la libertad. Hay dos talleres. El taller con personas privadas de la libertad consiste en entender las motivaciones que ellos tienen para una actividad productiva y más específicamente para el caso de teletrabajo. Entonces la idea es, a partir de una línea de tiempo construida entre todos, empezar a preguntarles qué los motiva a sentirse productivos dentro del centro de reclusión, qué actividades en conjunto y cómo el teletrabajo puede entrar a potenciar esas actividades en su día a día en el centro. No hay micrófono de domicilios, ya que ya estoy construido próximamente a la libertad. En el mercado de ventas de productos que el establecimiento tiene como tal, por lo que se instruyeron los técnicos de ejidos y telas, en los cuales varios adquirimos unos conocimientos, entonces el establecimiento podría adquirirlo por medio del trabajo, o formar una página en la cual pudieran ver, venderse en esos productos. Digamos que la idea de la iniciativa de teletrabajo es ayudarlos a su resocialización y que lo hagan a través de una actividad productiva que puedan desempeñar al tiempo que están pagando su condena. Sería muy bueno que las entidades presidenciarias hicieran un diagnóstico de los talentos, del talento humano que existe en las casas. Sí, asesoría de proyectos. La autoridad es una actividad que se muestra perfectamente para el trabajo. Tunja fue un lugar muy variado, la verdad. La gente sí estaba más inclinada hacia la tecnología como tal, servicios tecnológicos por medio de teletrabajo y mucho en sistemas debido a la influencia que tuvo el curso que hicieron ellos en sistemas.